¡Hey Wattapix gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo un tutorial para obtener las habilidades de Gogeta Blue, son habilidades bastante sencillas de obtener en realidad y se consiguen en las misiones 129, 131 y 132. Empezamos por la misión 129, no es necesario llevarse equipo, pero les recomiendo llevárselo para que así sea más fácil ya que debemos mantener con vida por lo menos a uno de los dos soldados de Freezer que nos acompañan durante la misión. Debe terminar con más del 50% de vida para que nos desloquen el evento secundario, una vez en este derrotamos primero a Gotenks para luego eliminar con un ataque definitivo a Gogeta y así que nos den ráfaga espiritual. Seguimos a la misión 131, en donde debemos terminar antes de llegar al minuto 10, si lo hicimos bien nos soltará el evento secundario y es vital dejar hasta el final a Gogeta para eliminarlo con un ataque definitivo y que así nos dé desaparición de asalto. Por último nos vamos a la misión 132, aquí lo único que debemos hacer es proteger a nuestro Broly aliado, debe llegar casi intacto al final de la misión para que nos desloquen el evento secundario y nuevamente dejamos hasta el final a Gogeta para eliminarlo con un ataque definitivo y así nos dé azote de los dioses. Espero les este tutorial les sirva, sin más soy Rascali y nos vemos a la próxima.